Nada mejor que conversar cuando la vida nos vuelve a juntar Todo tembló a mi alrededor en el mismo instante que sentí tu voz Me emociono al volverte a ver Y aún preguntas quién dejó a quién No fui yo loca por volver a saber de ti Loca por tener ganas de volver Ahora ya sé que te va bien En tus firmas y con tu mujer En tu chalet y con tu bebé Todo te sonríe, relájate Me emociono al volverte a ver Y aún preguntas quién dejó a quién No fui yo loca por volver a saber de ti Loca por tener ganas de volver Si pudiera empezar otra vez Y aún preguntas quién dejó a quién No fui yo loca por volver A saber de ti Loca por tener ganas de volver Loca 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 de Loca 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 ¡Suscríbete al canal!